Te equivocas, solo vuelve al tesoro ¿Quién será? Digo, más amor, ya vale más amor Pero no es un invierno muy frío En secreto yo No será asunto de nadie más En secreto yo No tendrás Nueva escuela, comienza el año O al paso quieres echar un vistazo Mil amigos yo haré Qué misterios se les esconden Mil amigos yo haré Usa a explorar este colapia A todos hoy quisiera conocer Aunque encuentres a quien creó esta gran tragedia ¿Qué puedes hacer? Siete y... El miedo crece Y debo hacer algo ¿Cuál es que yo buscame hoy? Ya ve la puerta, puedo ver Cuanto gritos nos inundan Chico gritos nos inundan Y ahora, esta historia llega a su fin Tanto, 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 tanto Mientras sueña, rira Mientras sueña, rira Mientras la hora Sueño tiene El conexito de la luna No se nota, simplemente se nota Mientras su menú No se nota No se nota Primero vamos con Setsuna Un rico postre ¡Aquí los espero! Si te equivocas solo vuelve al tesoro ¿Quién será? Ellos solo ven No podemos No sos más Aunque yo aún siento algo más por ti No podemos Es el lugar lindo al que fuimos juntos ¿Por qué no podemos? Nos sos más Como hicimos Y nos sorprende ¿Por qué no podemos?